Te equivocas y te enfadas sola, siempre vida mía. Te amo tanto que yo me doy cuenta, que fue culpa mía. En amor era yo una niña y te descubrí. Si he perdido el pudor y hasta el miedo, solo fue por ti. Me despierto, te encargo buscando algo nuevo en ti. Mil palabras de mi corazón para darte a ti. La, 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 la. Tú, tú, mi vida, frente tú, y si no estás un día aquí, te llamaré. Tú, tú, mi vida, estoy loco, todo en el mundo es para mí, si estás aquí. Si en las fiestas te mirase alguno celoso estaría. Me haría mal, te digo mil veces, que eres solo mía. Yo no quiero pensar en un mundo donde tú no estés. Con mi amor y con todos mis sueños, dime yo qué haré. La, 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 la. Tú, tú, mi vida, siempre tú, y si no estás un día aquí, te llamaré. Tú, tú en mi vida, solo tú, todo en el mundo es para mí, ¿qué estás aquí? Tú, tú en mi vida, si no estás en tú, y si no estás un día aquí, te llamaré. Tú, tú en mi vida, solo tú, todo en el mundo es para mí, ¿qué estás aquí? Tú, tú en mi vida, si no estás en tú, y si no estás un día aquí, te llamaré. Tú, tú en mi vida, solo tú, todo en el mundo es para mí, ¿qué estás aquí? Tú, tú en mi vida, si no estás en tú, y si no estás en tú, te llamaré.